Desde que faltó mi padre, que sola está mi mamá, la siento triste y ausente, sin ánimos de luchar, y sin importarle mucho si otro día amanecerá. Los hijos vamos a verla, los nietos a veces van, un día todos en familia nos propusimos un plan, no hay que dejarla tan sola, no la hemos de abandonar, no vamos a permitir que se nos caiga mamá. El médico nuestro amigo la vino un día a revisar, y ya después de auscultarla nos comentó muy formal que la vigilemos mucho, que se nos puede enfermar. Que no le demos problemas, que la cuidemos de más. Fue entonces cuando los hijos nos propusimos actuar. Hicimos un calendario para invitarla a pasear, para distraerla un poco, que no se sienta tan mal. Y los hijos prometimos llevar a cabo ese plan. En las primeras semanas todo parecía normal. Después no todos pudimos el pasarla a visitar. Por teléfono le hablábamos una disculpa y total, ella siempre nos comprende y nunca nos toma mal. Y todavía se preocupa y hasta se ofrece a ayudar. Desde que faltó mi padre, que sola está mi mamá. El tiempo ha pasado y ahora hubo que cambiar el plan. Que la tengamos los hijos por un tiempo en cada hogar. Para que no esté tan sola y poderle vigilar su alimentación, sus cosas, sus medicinas. Total, todo sea para cuidarla. Que esté tranquila y en paz. Pero siempre somos los hijos los que habemos de fallar. A veces alguien no puede, se le complica en verdad, o no puede recibirla, o en su casa algo anda mal. Así que a final de cuentas, se queda sola mamá. Preocupada por nosotros y hasta ofreciendo ayudar. Pues quiere para sus hijos, solo su felicidad. Ayer la encontré llorando. En silencio y sin hablar. Le pregunté qué pasaba. Pregunté si algo anda mal. Y su respuesta, confieso, me hizo el alma desangrar. Dice que se siente sola. Que ella no quiere estorbar. Porque se siente un estorbo, un problema familiar. Que a ella le da mucha pena. Se siente que está de más. Y mis lágrimas brotaron. Y no las pude evitar. La abracé y juntos lloramos. Y la quise consolar. Pues mi madre está muy triste. Mi madre, mi madre que sola está. Hoy, hoy me propuse buscarla. Hoy me dije ya no más. Voy a buscar a mi madre porque la quiero abrazar. Decirle que no está sola. Que me duele su bondad. Que ella esté donde ella quiera. Que esté donde quiera estar. Que no se sienta un problema. Que se sienta en libertad. Que si llora, que si ríe. Si en la iglesia quiere estar. O quiere ir al campo santo a visitar a papá. Yo quiero que esté contenta. Yo quiero que viva en paz. Yo quiero ver a mi madre tranquila en su soledad. Y es que no es fácil, comprendo, sentirse sola a su edad. Y es que en el fondo sospecha. Que ya se acerca el final. Y si ha de cerrar los ojos, quiero que lo cierre en paz. El día que Dios le señale. De reunirse con papá. Desde que faltó mi padre. Que sola está mi mamá.